Entonces yo cuando cumplí unos 14 años, ya me empezaron como a mandar unas ciertas indirectas, o sea, me decían que en principio yo debería estar durmiendo 9 y media para despertar mis 5 y media, porque la oración era a las 6, había una tercera que nos quitaban el internet a las 9 y media de la noche, pero esto era a todos los residentes, pero claro, llegaba y tenía que pagar toda esa plata al centro, Eso también se me hacía un poco absurdo, pero ¿por qué todo? O sea, puedo darles una parte y yo me quedo con otra que necesito para mí. Se pide a los numerarios que no vayan a espectáculos públicos y dentro de eso está el no ir al cine. Y para mí era como, pero ¿por qué no pude ir al cine? Entonces es un espectáculo público. ¿Por qué? Te soy así súper sincero, todavía no entiendo por qué, pero a medida que pasan los años, me voy dando cuenta que las cosas que en un momento me fellan y no pude y que se me hacían absurdas, cobran sentido. Bueno, Joaquín, creo que tú eres la persona que estaba buscando en Crónica, me encontré esta revista aquí por un centro de Locus Dei, y pues mi idea era la tarea de localizarte, creo que lo he logrado, pero pues antes quisiera preguntarte si eres tú o no eres tú esta persona. A ver, sí soy esa persona de la que dice en la Crónica. La historia que cuentan ahí, en principio todo es verdad. Está adornado algunas cosas, unas cosas un poco simplificadas, otras cosas un poco muy embellecidas, pero en el fondo, 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 sí, todo es verdad lo que dicen ahí. Y solo cuenta desde la postura del numerario que cuenta la historia de cómo fue que yo pedí la admisión a Locus Dei, y un poco deja de lado los 10 años de historia anterior. O sea que tus padres eran de Locus Dei, tu madre y tu padre. A ver, no, mi papá era súper numerario cuando yo nací, y mi mamá nunca fue de la hora. Pero a mis hermanos y a mí nos metieron en un colegio de la obra, que era un colegio muy bueno aquí en la ciudad de Quito. Mis papás desde el inicio, principalmente mi mamá, hacían mucho caso a lo que decían en el colegio. O sea, en el colegio le decían que la mejor manera de educar a los hijos es con cadenas, o sea, cadenas de hábitos, de cosas que hacer en la tarde, no cadenas, cadenas. Ok. Y mi mamá hacía eso. Decían que no es bueno tener tele en el cuarto, que todas las tele son en los cuartos. Entonces, que hay que hacer deporte todas las tardes, no puedo hacer deporte todas las tardes. O sea, cosa que le decían, cosa que obedecían. Entonces, por ese lado, claro, con el colegio dijeron que es súper bueno de que tienen que rezar con los niños de tal manera y hacerles entre estas cosas. Mis papás, pues igual adelanto, o sea, de estas maneras. Y ya al momento de esa edad en la que te invitan a ir al club de jóvenes, aquí el centro de jóvenes, de niños, se llama El Fil. Entonces, yo cuando cumplí unos 14 años, ya me empezaron como a mandar unas ciertas indirectas. Y venía otro numerario y me decía como, oye, ve, escucha esto, que a mí me gusta esta canción. La canción para mí me habla mucho de la vocación, de entregarse a Dios sin reservas, todo. Y de ahí llegó otro numerario, que estábamos en Europa, que hicimos un viaje con compañeros de colegio de toda la generación, Europa, y estando en Lourdes. Me acuerdo que se llevó a un lado mío y me estuvo conversando y me decía, oye, aquí que estamos. Ese día me consagraría a la Virgen de Lourdes. Hicía como una dieta de consagración y le entrega a Dios y no sé qué, y bla, bla, bla. Ya hablamos ese sábado y el sábado siguiente, durante esa semana, para mí, como que la vocación cambió totalmente la visión que tenía en mis años anteriores. Para mí, era como una cosa, era como tener un pensamiento impuro. O sea, no, sácalo, no lo piensas, bótalo rápido de la mente. Era horrible, no me gustaba, era horrible. O sea, me parecía terrible la vida y vivía ahí, solo como hombre, en una casa, y atendiendo niños y bla, bla, bla. Pero creo que este es mi mejor amigo, donde hicimos tan amigos y mostró, creo que, el lado más, por así decirlo, humano de la obra. ¿Y antes de eso, o sea, hubo momentos que te insistían mucho tiempo, muchas veces, o fue un plenamiento que tú te hiciste totalmente? A ver, te diría que la primera vez que yo sentía que Dios me podía estar llamando para algo más, como se dice, ¿no? Yo creo que no nadie me había insistido. O sea, creo que sí fue algo que nació de mi interior, fue para mí. Y yo habré tenido unos 12 años. En ese momento no es que Dios me dijo, como, no, mira, sin numerarios. Simplemente vio que Dios me pedía que viva una vida para Él. Me acuerdo que estaba a los 14 años acostado en la cama. Estaba acostado en la cama de mi casa. Tenía 14 años, en la casa de mis papás. Tenía un cuarto que compartía con mi hermano menor. Y me acuerdo que una noche me puse a llorar. O sea, me puse a llorar tremendamente de la vida que estaba llevando. Piensa, 14 años. O sea, tampoco estaba haciendo nada muy terrible. O sea, no es que me estaba drogando, ni tomando, ni nada. Más bien, siempre he sido muy sano en ese aspecto. Pero estaba yendo a una vida que no quería. Y ahí simplemente me acuerdo que lloré. Me di la vuelta. O sea, estaba acostado a un lado, me di la vuelta llorando. Y le decía, como, Dios, te pido perdón. Y como, ayúdame porque quiero ser, no quiero ser esto, no quiero ser mejor. Y ese momento fue para mí cuando la religión y cuando mi fe dejó de ser algo que mis papás me dieron y se volvió algo personal. Y desde ese día yo empecé a ir a misa todos los días. Y empecé a hacer la oración. Y eso fue algo que ningún numerario me lo dijo. O sea, eso fue algo personal, muy personal mío. Es más, si tuviera que atribuírselo a alguien, yo lo atribuyo a mi ángel de la guarda. Entonces, a los que todos los años tuve ese cambio, esa transformación, y ahí empecé a ir a misa, tal. Y me empezaron a invitar a ir a un círculo, empecé a ir. Me dijeron pocas veces, tal vez así de manera directa. O sea, yo me acuerdo dos veces de manera muy directa. Así como, oye, creo que Dios te podría pedir más y deberías pensar. Y hubieron dos momentos. Y esos dos momentos para mí fue como, ¿por qué me están hablando de esto? Yo no quiero, esto es mío con Dios. ¿Por qué te metes? Porque yo pedí la admisión a la obra, estuve unos meses en el Seinfepad, y empecé a vivir en un centro. ¿Y qué cosas recuerdas absurdas que vivías en ese lugar? Todo eso era suave. O sea, no ir a fiestas, suave. Que no voy a fiestas, no me interesa. ¿Bailar? Suave. Tengo mejores excusas ahora para no tener que bailar. No jugo monotomo, entonces ahí está suave. Pero, por ejemplo, a mí, a mí, a ver, yo empecé a estudiar cine y me gustaba muchísimo el cine. Y yo era como, pero, ¿por qué no pude ir al cine? O sea, se pide a los numerarios que no vayan a espectáculos públicos y dentro de eso está el no ir al cine. Y para mí era como, pero, ¿por qué no pude ir al cine? Entonces, un espectáculo público. ¿Por qué? Te soy así súper sincero. Todavía no entiendo por qué. Pero, a medida que pasan los años, me voy dando cuenta que las cosas que en un momento me pedían en el Opus X y me hacían absurdas, cobran sentido. Otra cosa absurda que te puedo contar, despertarse temprano y acostarse tarde, o sea, temprano. O sea, me decían que en principio yo debería estar durmiendo nueve y media para despertarme cinco y media, porque la oración era a las seis. Y eso se me hacía una chance absurda, porque yo no puedo hacer el horario después. Te diría que esas son las dos principales cosas. Había una tercera que era, pues, quitaban el internado a las nueve y media de la noche. Pero eso era a todos los residentes. Y creo que era la manera en que el director como quería que nos acostemos temprano para que descansemos bien. Pero no funcionaba. Tu horario despertado se fija por la hora en que el sacerdote puede celebrarte la misa, porque también tienen su vida, no es que te pueden celebrar cuando te les gana, y la hora que te da el desayuno, la administración y... Oye, yo la pregunta... Otra cosa absurda, otra cosa absurda, era el tener que entregar toda mi plata. O sea, yo trabajaba en el colegio, ganaba un sueldo básico, pero claro, llegaba y tenía que pagar toda esa plata al centro. Y de ahí, si yo quería gastar en algo, tenía que pedirles para yo gastar, para comprar gasolina, el almuerzo o lo que sea. Eso también se me hacía un poco absurdo, de como, pero ¿por qué todo? O sea, puedo darles una parte y yo me quedo con otra que necesito para mí. Pero era, no, no tienes que dar todo. Eso también se me hacía una chance absurda. ¿Y eso no fue un impedimento, el saber que tienes que entregar toda la plata y haber decidido ser numerario? A ver, cuando entré a la obra no sabía eso. No sabía que tenía que entregar toda la plata. Eso me tomó así como por sorpresa. Pero al momento que me lo explicaron, que uno da todo el dinero a la casa, porque así tú estás entregando el dinero a Dios para que Dios lo cumpla, y que también es así como se vive en las casas. O sea, uno cuando está casado, la plata que tiene no es solo tuya, es de la casa, es para tu esposa y tus hijos. Entonces, ahí se me hacía un poco de sentido. Claro, no tenía esposa ni hijos, entonces, y tenía 19 años, ¿no? Cachado. Yo veía a mis panas que salían y podían hacer cosas con la plata que tenían. En cambio era como, no, yo no tengo plata, pero trabajas. Sí, pero toda la plata con la que gano trabajando se va al centro y yo no sé en qué se va, pero se va en el centro. Oye, ¿y alguna otra cosa que te ha agarrado por sorpresa? ¿Que te hayas enterado hasta dentro de la obra de que, ah, caray, no nos podemos casar, ah, caray, tenemos que entregar la plata, ah, caray, hubo algo más que te haya llamado la atención y que no supieras? Las mortificaciones corporales, eso me tomó por sorpresa, pero sabía de muchos santos que lo hacían, pues tampoco se me hizo tan como fuera de lugar, porque decía, a ver, tantos santos de mi historia de la iglesia lo han hecho y aquí se supone que estamos para ser santos, entonces ninguno tiene aquí la coronita. No, no se me hizo así como que, ah, qué sorpresa, que, no sé, no lo sabía para nada, pero, te digo, si al final quieres ser santo y muchos santos lo hicieron, ¿qué onda? O sea, tú, cuando estaba en el colegio y habría tenido unos 10, 11 años, nos pidieron que hagamos un trabajo para la clase de religión que se llamaba Si los santos pudieron, ¿por qué tú no? y tenías que escribir la biografía de un santo diciendo qué hicieron para ser santos y creo que ese trabajo se me quedó esa frase en la cabeza de como si los santos pudieron, ¿por qué yo no? Entonces, si ellos pudieran hacerlo, ¿por qué yo no? Y ya está. Oye, y ahora pregunta, ¿por qué si estabas en la obra, ¿por qué decidiste salirte? A ver, desde el momento que entré a la obra, o más bien, desde el momento que entré a vivir a un centro, no me sentía cómodo y decía, bueno, capaz que es por comer la casa y el director y que no todos somos numerarios aquí y tal vez sea eso y cuando me cambié de casa, para mí era como, ok, aquí voy a estar con gente solo de mi edad, gente que también es numerario, que está luchándole igual que yo, entonces aquí me voy a sentir como más cómodo, más en casa y eso no pasó, o sea, no acababa de sentirme completamente en casa, por así decirlo, uno sabe cuando se siente como que está en su casa, porque como que vives libremente, puedes hacer lo que quieras y todo está bien, por así decirlo, pero aquí en la casa no me sentí así y yo cambiaba cosas y hacía y movía y no lo tenía y no lo tenía y no lo tenía y no lo tenía ¿qué pasa? ¿por qué no me siento cómodo? ¿por qué si en principio esta es mi vocación? como que no me siento y no es un tema de las personas, no es que aquí la gente me cae mal o viven de esta manera o no me gustan, no, para nada, o sea, me caían muy bien, así como uno se pelea con sus panas de vez en cuando, me peleaba con ellos también, pero por cosas que sí importancias y en ese retiro Dios me dijo, mira, como tu vocación ya no está en el Opus Dej y eso escuché en un retiro de la obra que estuve ahí en el que el padre era el vicario que nos estaba dictando el retiro y yo tenía eso, entonces saliendo de ese retiro yo hablé con uno de los directores diciendo, miren, yo estoy viendo esto en el retiro de que tal vez esto no sea mi vocación y el director me dijo, sí, 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 pero tranquilo, tómate tu tiempo, no lo apresuremos y, pero yo sentía eso, o sea, que no era mi vocación y bueno, ahí tomé una decisión con la cual no me siento tan orgulloso que fue un día simplemente cogí todas mis cosas y me fui y me fui a la casa de mis papás, o sea, le dije al director, oye, me voy a ir hoy y me dijo, ándate y cogí mis cosas y me fui y de la noche a la mañana y no me siento para nada orgulloso de eso, la verdad, me da como un montón de vergüenza, es la primera vez la gente pensaba viendo este video que como estoy acostumbrado a hablar en cámara o he contado esta historia muchas veces, esta historia la he contado dos veces, a mi hermano mayor y a mi esposo y ahora a ustedes y no me siento para nada orgulloso, o sea, yo sentía que al resto de gente con la que vivía que estaba luchando al igual que yo les estaba fallando porque no les daba una explicación, por ese momento yo estaba tan dolido y tenía tantas emociones sumadas y mezcladas que no supe de mejor manera y solo como coger mis cosas y irme, o sea, y no decirles nada, me hubiese encantado regresar y decirles a cada uno y explicarles a cada uno y contarles a cada uno lo que me pasaba pero decían no puedo hacerlo y los directores están aquí como que quédate, quédate, quédate y como que me voy, me voy, me voy, entonces simplemente cogí las cosas cuando ellos estaban en una meditación sin que nadie me vea y me fui y al momento en que salieron ya vieron que no estaban mis cosas ni en mi cuarto ni en mi lugar donde estudiaba ni en mi carro ni nada, entonces sí me da mucha pena el no haberles podido contar nunca o haberles dicho nunca nada, pero... El director del centro dijeron, oye, ¿qué onda con Joaquín? Está mal, vamos a buscarle a su casa, hay que convencerlo de que regrese o dijeron se fue y ya no regresa. A ver, no puedo decirlo porque no sé qué pensaron ellos en su lado, pero no me escribieron, pero no tengo la sensación de que ninguno me haya insistido para nada ni que me hayan dicho como regresemos, es más, yo tengo la sensación desde esa vez que simplemente dije a mí me voy y nunca más volví a conversar con ellos. ni con el sacerdote ni con el director, ninguno de los dos. Y, o sea, piensa, para mí era una mezcla de tantas cosas, el dejar la vocación en el estado de mis papás de la universidad, el qué hacer, estudiaba dos carreras a la vez, entonces siguieron las dos carreras, de repente estaba replanteando toda vez mi vida. Entonces, al día siguiente que yo fui a clases, o creo que me tomé un día y de ahí fui a clases, me los topé y la verdad ninguno se me hizo nada raro. O sea, me saludaron como si no hubiese pasado nada, súper normal, y con muchos de ellos he conversado después, así que me encuentro en la calle o lo que sea y me tratan como si no hubiese pasado absolutamente nada, de lo cual estoy súper agradecido, porque podían haberme la dicho muy feo, así como, oye, qué onda, nos abandonaste, o no sé, porque es verdad que sí los abandoné, porque no les dije nada, pero no, o sea, más bien siempre fueron como súper buenos conmigo al momento en que salí de la obra y dije, bueno, salgo de la obra y yo no quiero que mi vida sea marcada por él es un exnumerario y que la gente me conozca como es un exnumerario, digo, yo no soy eso, yo soy un tipo que siguió la vocación que Dios le decía y Dios me dijo en un momento que sea numerario y en otro momento que no, entonces yo voy a hacer lo que sea para salir de eso y me empecé a llevar con otra gente y un poco los dejé atrás por así decirlo porque no quería que mi vida sea marcada por eso. Oye, ¿y tu relación ahorita con Dios cómo es? Porque te saliste pues prácticamente peleado, enojado, te fuiste a agarrar tus cosas como un mal malo, te fuiste a casa de tus papás, pero la relación con Dios siguió igual, cambió, ¿cómo es tu relación con Dios? Ya, yo el momento en que salía, yo salía que estaba haciendo caso a lo que Dios decía en mi corazón y por ese lado creo que mi relación con Dios no se rompió, gracias a Dios por así decirlo, no se rompió, entonces yo seguí yendo a misa, seguí haciendo la oración, claro que cuando no tienes una casa con un oratorio y con gente que está haciendo lo mismo se hace más difícil, ¿no? Entonces, si hubieron etapas de mi vida ya que con las complicaciones del trabajo no alcanzaba la misa o no alcanzaba la oración o la lectura o las normas de otras normas y aunque hubiesen momentos en los que por mucho tiempo por algunos meses como que no estaba tan rezando con tanta intensidad o estaba tan pendiente de Dios, de repente me llegaba ese golpe de como, brother, ¿qué estás haciendo? O sea, tu vida es para Dios y era como, perdón Dios, o sea, ok, volvemos, me vuelvo a poner serio con la misa, me vuelvo a poner en serio con la oración y a buscar, o sea, buscar a Dios que quieres de mí. Creo que gracias a Dios no he perdido ese deseo de hacer caso a Dios y hacer lo que Dios quiera de mí en mi vida. Entonces, un poco eso me ha ido ya, entonces, mi relación con Dios creo que está bastante bien porque intento hacer lo que Él quiere que haga y aunque no siempre lo ve en el momento en que me lo pide como algo bueno o como algo que me va a hacer feliz o algo dulce, a la larga después de todas las cosas lo veo, o sea, regreso de atrás y digo como, eso fue lo mejor que Dios me pudo haber hecho, o sea, que Dios me haya pedido que sea numerario y me haya hecho numerario para mí fue como lo mejor que me haya pedido porque si no hubiese, conociéndome como soy, si no hubiese sido numerario, me hubiera angustiado toda mi vida porque pude haber escuchado y no lo respondí y me hubiera angustiado y tal vez si me empezaba a ir mal en el trabajo o quebraba o me iba mal con mi esposa o tenía algún problema con mis hijos yo lo hubiera pensado que es que bueno, esto está pasando porque Dios pensaba que era numerario y como no le hice caso pues por eso tengo estas cagadas y no es así. Entonces creo que Dios también como para conociéndome a mí que es el que mejor me conoce fue un a ver, este brother tiene que entrar a la hora para cachar que esto no es lo suyo. Metámosle que esté dos años y que salga como jurado sabiendo que esto no es lo suyo. Sí. ¿Tú eres actualmente del Opus Dei? No, no, para nada. ¿Pensaría regresar del Opus Dei o ya no? No, ya no. A ver, nunca digas nunca pero y esto yo sí me he preguntado algunas veces porque creo que cuando estás hablando con Dios tienes que ser sincero. Entonces yo así en los retiros le he dicho adiós o en las oraciones como Dios la veía súper sinceros como que tengo vocación a la obra hasta el momento Dios nunca me ha dicho como regreso sino fue como no, de verdad tu vocación está ahí como tú tranquilo sigue adelante ya va a aparecer tu vocación entonces nunca he visto eso de de como ah regresar ¿no? Ahora pregunta tú estás por lo que entendí tú estás casado tus hijos ¿qué harías con ellos? ¿los llevarías a colegios del Opus Dei los alejarías del Opus Dei que estás en la pago con el Opus Dei o qué harías con ellos? O sea creo que no he pensado tan a profundidad yo te diría que bueno no tengo hijos en el momento entonces esa pregunta va a ser muy en teoría pero yo te diría que en teoría yo no tengo ningún problema con que vayan al Opus Dei para nada o sea es más mi colegio me encantó o sea me encantó estudiar ahí me encantó los amigos que tuve me encantó la experiencia de estudiar ahí la formación que di los buenos valores todo ve yo eso no lo cambio o sea y si quiere ir al centro de la obra pues que vaya ¿no? o sea eso ya es una cosa entre Dios y él o ella si sea mi hijo o mi hija eso ya es una cosa de Dios entonces si Dios quiere le diré ahora sí o sea eso de verdad no tengo ningún problema y no le advirtiera nada o sea no le diría como mira cuidado que te van ahí y decíanse que ya como ¿quieres ir? anda ¿no quieres ir? no vayas pero tú toma la decisión de ir a no ir yo no te voy a obligar ni a forzar ni nada porque eso es de él con Dios y tú estás tomando ahorita vas a dirección espiritual con el Opus Dei ya marcaste una línea cero Opus Dei o si estás frecuentando algún centro con algún sacerdote algunas charlas o marcaste una distancia totalmente no no para nada a ver me acuerdo que cuando yo salí de la obra el el sacerdote me dijo pero verás que si sales de la obra no vas a poder pisar un centro por 10 años entonces dije bueno ok si salgo voy a estar 10 años fuera pero si Dios me pide eso ya está y me acuerdo que cuando pasaron 5 años me encontré con un numerario en la calle yo estaba con su hermano que es no es nada que es un gran amigo mío y este numerario me dijo oye ve estoy dando un círculo justo como para profesionales jóvenes como tú que no están casados si quieres vente yo te doy el círculo yo le dije como oye pero también me dijeron que yo tenía que esperar como 10 años para esto y empezó a hacer 5 me dijo no hay lío brother solo ven no pasa nada es más le pregunté al numerario como oye mira yo quisiera volver a poder confesarme y hablar con su sacerdote de la obra pero me dijeron esto como tú que me recomiendas me dijo vea habla con este sacerdote es felizísimo te va a recibir como que el pucha le encanta y fui a hablar con él y efectivamente me recibió y me dijo vea aquí conversamos y hablamos y tal y ven y han pasado ya wow van a ser ya 6 años creo yo de eso o 5 o 6 años y sigo hablando con él y y y y y y y y